...anunciando a Jesús que nace en medio nuestro y acá delante de este hermoso pesebre presentado por estas parroquias de la exaltación y de la enunciación. Esta imagen del pesebre nos llena de ternura, contemplando al niño, con tu amaría y José, el buey y el asno, y este recipiente con agua, este elemento tan hermoso, tan puro, que nos recuerda tan bien el bautismo, pero que nos recuerda la vida que tenemos que cuidar. El agua, la hemos de cuidarla, cuidar todo el medio ambiente, que el hombre en su ambición, por tener más, estamos descuidando, cuidar lo que Dios nos regala la creación. Por eso, el amor de Jesús niño nos invita a amar, amar la naturaleza, amar a nosotros mismos, amar a Él que nos da todo, y amar a ese Jesús que está en el corazón de cada uno de nosotros. El Señor está en el corazón, el Señor está en el corazón de nuestra familia, sobre nuestros locales, estos locales, estos locales de trabajo, sobre las personas que aquí transitan. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fuerte el aplauso para Jesús! ¡En Sobrena caerá en la vida, la broma' da la felicidad! En Moreno Inc. es decir que está agua, que después va a ser distribuida. Me incidencia de esta agua al Señor que nos recuerda de nuestros últimos hijos en la protección del arte y recuerdo, acuyendonos con los ejecuentes possión y cantando nuestro santo nombre. ¡Amén! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Me levantó y me liberó! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Seg 거래, ser campeona! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! Gracias por ver el video.